¡Ey! ¡No! ¡No apareces! ¡Ya no te quiero! Por tu nuevo amor, me dejaste abandonado Por tu nuevo amor, tu reino seguida Pero mi amor es lo único que quiso Pues sólo puede echarse el amor En el durante Debo tomarte como te Si no eres tu amor Y ahora no puedo decirle que aún me quieres A pedirle que me veste contigo Pero ya es muy tarde Porque ya no te quiero Ya no vuelvo contigo Porque ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero Sente muy lejos de mi vida Ya no te quiero, ya no te quiero Sente muy lejos de mi vida No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero No te quiero, ya no te quiero Porque ya no te quiero Sente muy lejos de mi vida Ya no te quiero, ya no te quiero Sente muy lejos de mi vida ¡Gracias!